No es una sorpresa de que el juez Fara previamente a hacer algo, anuncie en los medios periodísticos. Comportamiento que no se condice con el actuar debido de un juez, o de quien se precie como buen juez. Esto es reiterativo, el juez siempre ha anunciado por detrás del escritorio lo que iba a hacer. Porque nosotros no tenemos comunicación formal al respecto, pero de todos modos por ahí creemos que esto es verdad. O por ahí deja de ser esta vez, en una vez se convierte en una mentira periodística. Pero nosotros de todos modos hemos presentado hace dos días una serie de pedidos de prueba que seguramente pueden haber motivado a que el juez anuncie esto. Y es una serie de pruebas que demuestran una vez más una serie de irregularidades en el proceso donde, por ejemplo, no existe una sábana de llamadas del 9-11, un informe del 9-11. Y evidentemente este tipo de pruebas implica buscar, buscar y seguir buscando para dar con algún tipo de respuesta a una idea de suicidio que no es real. Solamente el que la sostiene a la idea de suicidio es el juez. Después de la causa vista por cualquier colega, es más, esta causa no ha sido analizada solamente por mí y por la gente que nos acompaña, sino por otros colegas. Es decir, no hay posibilidad de creer de que dos personas se ahorquen simultáneamente como dice el relato oficial. Procesalmente, en el caso de que sucediera lo que se dio a conocer hoy en los medios, ¿cuáles serían los pasos que seguirían como asesor de la familia? El Código Procesal Penal establece una serie de resortes recursivos pendientes a, de alguna manera, dejar sin efecto esa resolución si llegara a existir. Nosotros vamos a hacer lo que el Código Procesal nos indica, como corresponde. Con respecto a este ofrecimiento de recompensas para las personas que tengan algunos datos, ¿sigue la propuesta de la familia? Sigue vigente la propuesta. En algunos lugares hay los carteles que indican si hay alguien que tuviera información y un teléfono celular para que pudieran llamar. ¿Han podido tener algunos datos más que puedan aportar a la causa? No, en cuanto a datos que nos sirvan a determinar a algún responsable por este hecho, no, pero sí hay amenazas, hay insultos, hay agravios de gente que llama que evidentemente le moleste este tipo de cosas.